Mi mamá me obligó, yo soy mi loco, mira y se mueve loco, mira y se mueve loco, mira está haciendo chantaje, con un iPhone, con el iPhone 6 yo tengo el XMAS, yo aquí tengo el XMAS, la de Masalita, la de Masalita, la de Masalita, la de Masalita. Gente, que pases chavales, como están gente, me encuentro la invitación, si no me encuentro la invitación, gente, solamente tengo que decir que este video sea un pequeño vlog, del junto de YouTuber TeamDB, ayudando a personas asistadas, promocione mucho, este, esta ayuda, por aquí por mi canal, gente, se preguntan, ¿por qué no va a estar entonces con la misma ropa? Gente, este video lo estoy haciendo un día después de eso, porque sinceramente, no grabé intro, o sea, ayer, en mi casa cuando iba a salir, no cogí la cámara y comenzó a grabar, no, 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 entonces gente, lo estoy haciendo de día, ahora, bueno gente, si te gusta el vlog, si te gusta lo que nosotros hicimos, lo único que te quiero decir es que te tienen que subir este canal, darle like a este video, y la meta de este video, para, de like, o sea, la gente, como siempre, like, de like, de like, y cinco, la gente, apoyen la causa, apoyen la muerte de este video, gente, y si, vosotros queréis, cuarenta, la gente, cuarenta, la gente, vamos ya, vamos ya, a tope, gente, gente, se tienen que suscribir, a todos los canales, que están ahí, vamos a la descripción, a todo lo que aparecieron en este blog, en mi canal, en el de YouTube, podemos aparecer más gente, pero en mi canal, los que aparecíen, se tienen que suscribir, allá abajo a la descripción, que hay, bueno gente, no digo más, no vemos en el siguiente video, oh, hasta luego, y muchos se preguntan, el próximo video, es una colaboración de YouTube, video de videos como anteriores, yo solo, panita, nos vemos en el siguiente video, hasta luego, ¿Qué yo voy a ganar, maverito? ¡Qué bravado! ¡Cállese la hue- ¡P***a, Tomás! ¡Ya, papá, yo tengo que ir con una cámara, ya, en serio! ¡Yo tengo cuarto, papá! ah yo Mira, este es muy loco Mira, este es muy loco Mira, esta haciendo chantaje Con un iPhone Con el iPhone 6, yo tengo el X-Max Yo aquí tengo el X-Max La de Manzalina ¿La de Manzalina? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Oye, esta rata Hola, tú se como nosotros Ven a la coño Como un hombre La de Manzalina ¿Quién está la rata? ¿Dónde es que hay que ir? La de Manzalina La de Manzalina La de Manzalina La de Manzalina Ahí, los trabajadores Los trabajadores Los trabajadores con los trabajadores me voy a dejarlo ahí loco y el Chabur le buscando que te la pierdes la cabeza ¡no! ¡sin verdad! De las gracias Muchas gracias Que Dios se lo multiplique Amén Bueno gente La grabación que viene a continuación Yo se voy a estar dejando Para que nosotros hagamos conciencia Como esta señora no tiene nada No tiene baño, no tiene donde dormir Eso me llevó al corazón Bueno gente, le dejo con la toma Y aquí hay un guineo Un plátano Un guineo maduro Yo no lo pongo más Aquí hay agua Vamos a abrirla No, déjala Que yo no puedo comer en la calle Porque yo no tengo baño ¿No tiene baño? No Que ni tengo donde vivir tampoco Ah, entiendo Pero esa agua no le va a hacer nada No, pero es que yo no voy a beber agua sin comer Pero por eso está mandando lo de comer ahí Sí, pero que yo no puedo Porque es que yo soy mala de la barriga Ah, ok Yo no tengo baño No tengo nada Vámonos ya Pero se lo come otro por mí Que es igual Sí, usted se lleva de otra persona Sí 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 Que Dios le bendiga Sí El agua El agua yo me la llevo Que Dios ore por usted Amén 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 Nos vemos Y el agua, ¿dónde la pusiste? Ven Ven el agua El agua El agua, ven el agua Ven Que yo no puedo comer lo que a mí me hace daño Sí Yo no tengo agua No, espérate de esta No, que no Que yo me la voy a beber a la noche Por eso mismo Porque sin comer yo no voy a beber agua Déjamela ahí Porque usted no sabe lo que mi sorrido no me puede traer Ok, aquí está el agua Sí, espérate de nada Sí, que Dios le ayude Que Dios le dé salud Este tipo es duro, mi gente Mejor que haya existido DG Uy, tú no vas a darle linda tu canal, ¿verdad? Yo no lo sé Te lo vas a mandar para que la gente se vaya a suscribir Dice que quiero llegar a los 10,500 suscriptores ya Falta poco Bien ¡Otra vez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Qué edad, Amal! ¡Mira su paleta! ¡Mi barquito! ¡Qué rata! ¡Mira su paleta! ¡Mira su paleta! ¡Mira! ¿Tuviste ese barquito como un busco? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! 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 Gracias por ver el video.